Música Bogotá no tiene espacio para muchas nuevas vías tiene espacio creo yo para pocas hay algo que se puede hacer importante y es un corredor de logística de carga, entonces la idea de este proyecto es generar una especie de circuito que te incluya la Boyacá la calle 13, la Aló y que se vaya hasta el norte otra vez y se una digamos con estas por acá, sería con peajes, serían en concesión y el objetivo fundamental es que la carga que entra a Bogotá no tenga que atravesar toda la ciudad sino tenga la posibilidad de utilizar este circuito para entrar y salir de la zona industrial de la ciudad pero más allá de esas vías que hay que hacer y que faltan yo creo que Bogotá si tiene que llegar un momento donde replanteemos el modelo de transporte el modelo de movilidad entonces lo que se necesita es tener un sistema de transporte adecuado un sistema de transporte que garantice que satisface la demanda y que lo hace de manera digamos eficiente, de calidad digno, seguro y a una tarifa asequible eso es lo fundamental yo creo que hay que planear cosas a largo plazo en serio y en eso hay que incluir creo yo un sistema metro no solamente la primera línea sino un sistema metro una red completa de Transmilenios que complemente ese sistema metro pero podemos hacer la segunda línea de metro así de morado por aquí claro que debería ser un poco más abajo realmente es la segunda línea de metro Peñalosa propone entendí, según la entendí es una línea de metro más o menos así yo creo que lo que está él planteando es unir un poco de una vez la primera línea y la segunda línea más o menos hacer las dos pero yo creo que esto sería muchísimo más costoso yo creo que el tema de seguridad requiere varias cosas primero necesita liderazgo de parte del alcalde que no ha habido en este gobierno o sea, liderazgo y comprometerse al alcalde en el tema de la seguridad y entender que es un tema fundamental y apostarle a exigir resultados de las entidades que reciben plata del distrito y esa plata que tenemos en Bogotá para la seguridad yo lo que propongo es que al año destinemos más o menos 137 mil millones de pesos para financiar en un total de cuatro años 5.500 policías adicionales no, pues yo diría que lo que yo quiero construir es una Bogotá competitiva moderna incluyente y sostenible eso es un poco el mensaje general que queremos mandar la firma la firma así toca en rojo porque ese apellido en azul sí queda muy mal estamos hablando de la que debe hacer educación comercio comercio en fin, todo y y y y y y y y y ¡Gracias!